Voodoo sostuvo que Cristina está recuperándose para volver con todas las fuerzas. Fue al salir del hospital donde visitó a Gioja. El presidente de la corte defendió el fallo y sostuvo que la ley de medios no afecta la libertad de expresión. Alejandro Banoli señaló que Clarín tendrá que cumplir todas las normas como cualquier otra compañía. Maradona aseguró que Clarín tiene un grano en la nariz y agregó que la repartija tiene que ser igual para todos. Dirigentes sociales, políticos y de organismos de derechos humanos celebraron los 30 años de democracia. El 3 de noviembre cierra la tercera edición de Tecnópolis con muchísimas actividades culturales. Tormentas intensas afectarán desde hoy y por 48 horas al centro del país, según informó el Servicio Meteorológico. The Washington Post reveló que la NSA tiene intervenidas las bases de datos globales de Yahoo y Google. Teo Gutiérrez marcó la diferencia entre River y su paso por Avellaneda al decir que la pelota le llegaba mejor en Racing. Del Potro sufrió al final, pero venció al croata Marin Silic en el debut del Más 3000 de Francia.